Fragancias de Karina Ravolini. Eclat, sí, una fragancia floral frutal almizclada. Entre sus notas vamos a encontrar pomelo, naranja, durazno, jazmín, fresca, muy delicada y es muy parecida al perfume Amor Amor de Cacharel. Eclat es una fragancia floral especiada que entre sus notas vamos a encontrar jazmín italiano, rosa blanca, muguet, fresca, floral, delicada y es muy parecido al perfume Chew and Chew de Karolina Herrera. Eclat Night, una fragancia floral especiada con notas de almizcle patchouli, ámbar, jazmín, muguet, rosa, cereza, fresca, entre otras notas. Un perfume sumamente delicado, femenino, para usar de día, de tarde, de noche, es elegante y es muy parecido al perfume de Narciso Rodríguez Forger eau de Parfum.